Los datos del paro relativos al mes de febrero son buenos para España, buenos para Castilla y León, pero malos para nuestra provincia León. Es la única de la autonomía en la que las cifras aumentan con 63 desempleados más en el mes pasado. Aunque el aumento es leve, rompe la tendencia general después de que el país haya vivido el mejor mes desde antes de la crisis económica de 2008. La provincia queda con 23.284 parados. La cifra, eso sí, es un 5% inferior a febrero del año pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es lunes, es 4 de marzo de 2024. Además de este asunto de los datos relativos al paro del mes de febrero, tenemos otros temas que contarles, como por ejemplo, las sanciones que encadenan los locales de ocio nocturno de León en este 2024, especialmente por ruido. Algunos bares incluso han sido sancionados varias veces en la misma noche. Solo este último fin de semana, de 14 limitadores de sonido inspeccionados, nueve fueron sancionados. La Asociación de Hosteleros afirma que son casos aislados. Los vecinos se muestran cansados. Astorga y La Bañiza analizan entre hoy y mañana las perspectivas económicas del sur de la provincia en un congreso organizado por Diario de León. El papel de las instituciones, la importancia de la industria agroalimentaria o las posibilidades de la formación y el emprendimiento en el medio rural son algunos de los asuntos que se abordan en estas dos jornadas. En el apartado cultural hoy les trasladamos una propuesta, una exposición que se ha organizado a partir de esta mañana hasta el día 15 de marzo en la Sala Vitrieras del Ayuntamiento de San Marcelo. Recoge una veintena de imágenes que reflejan el día a día de los cuidados a quienes más los necesitan. Enfermos y personas dependientes son los protagonistas de una exposición que se puede ver hasta mediados de este mes. Y en deportes, la cultural volvió a pinchar, se tuvo que conformar con un empate en Tarazona. Los de Raúl Llona comenzaron muy bien dominando el partido y pronto encontraron la recompensa del gol. Sin embargo, los visitantes no se rindieron y los leoneses se echaron atrás. Tras un par de avisos llegó el gol del empate. La cultura reaccionó tarde e intentó el gol de la victoria en los últimos 15 minutos, pero finalmente no pudo ser. Y en cuanto al tiempo, durante esta tarde los cielos seguirán como por la mañana, nubosos o cubiertos en gran parte de la provincia con precipitaciones débiles que pueden ser de nieve a partir de 800 o 1000 metros. Es la cota de la nieve también para mañana, martes, una jornada en la que las temperaturas mínimas estarán en descenso en la mitad oeste, en ligero ascenso en el noreste y sin cambios en el resto. Las temperaturas oscilarán entre los menos 2 y los 11 grados positivos. El paro baja en las otras ocho provincias de la comunidad, pero en León sube en 63 personas. Es un aumento leve de menos de tres décimas, pero que rompe la tendencia general. La cifra llega a 23.284 desempleados. Eso sí, con respecto al mismo mes del año pasado, todavía hay 1.300 parados menos, algo más de un 5% de reducción. De nuevo, el sector servicios es el más perjudicado. Acapar algo más de dos tercios del total, seguido por industria, construcción y agricultura. En total son 13.700 mujeres y 9.600 hombres. El contraste es mayor con los datos del país, que vive su mejor mes de febrero desde antes de la crisis de 2008. En plena elaboración de la ordenanza que regule las terrazas en León Capital, la Asociación de Vecinos del Barrio Húmedo amenaza con acudir a la Fiscalía para denunciar los incumplimientos actuales y lo que consideran la ocupación ilegal de la vía pública. León típico exige que quede un pasillo de 1,80 metros entre terrazas y pachadas de edificios para el paso de los peatones. A pesar de que el equipo de gobierno había asegurado haber negociado con todas las partes, la asociación considera que se están poniendo por delante los intereses de los negocios que los derechos de los vecinos y acudirán a la vía judicial si no se pone solución. Los niveles de ruido por encima de lo permitido en las zonas de ocio nocturno de León como el Barrio Húmedo siguen siendo un problema de convivencia. Solo este fin de semana la policía local volvió a sancionar a nueve establecimientos que superaron los decibelios permitidos con las consecuentes molestias para los vecinos. Book Design León te avanza la noticia del día. Los locales de ocio nocturno de León encadenan este 2024 numerosos desalojos, sanciones y denuncias de la policía, incluso varias veces en la misma noche por reincidencia a un mismo negocio. De 14 limitadores de sonido como este inspeccionados este fin de semana, nueve fueron sancionados con multas desde los 600 euros por irregularidades. Los configura el que te lo instala para que no suenen más de 90 decibelios. Ya si hay casos particulares o de diligencias antiguas que no se haya comprobado que esté bien aislado el local, pues ya eso es una cosa que tiene que comprobar la policía. Soluciones poco efectivas según los vecinos del barrio que están hartos. Si reincide a pesar de la sanción, está claro que eso no sirve. Se concentra mucha gente, hay mucho ruido, celebran despedidas de soltero y yo creo que más a las personas mayores nos afecta gravemente. Que puedan convivir los vecinos, como responde, y también los locales puedan vivir, pero yo creo que ahí tienen que llegar a un acuerdo. La asociación de esteleros defiende que los ruidos no solo proceden del interior de los locales y reconocen claramente la incomodidad que está llevando a muchos propietarios a marcharse. La gente sale a fumar o se mueve de un local a otro y al final son los que provocan los ruidos. El húmedo ha sido húmedo desde los años 80 y ahora no lo vamos a cambiar. Yo no viviría en el barrio húmedo, ni vivo en el barrio húmedo, y tengo un negocio en el barrio húmedo, pero porque ya sé lo que es. Una convivencia entre divertirse y descansar que parece cada vez más complicada. Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de León el juicio contra el expresidente de la Asociación de Minus Válidos del Bierzo y de Cocenfe, José Antonio Fierro. Está acusado de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de acoso sexual a una trabajadora. Delitos por los que la Fiscalía del área de Ponferrada pide cinco años de prisión y una multa de 10 euros diarios durante 14 meses. Los hechos tuvieron lugar entre 2008 y 2018, años en los que Fierro era presidente de ambas entidades y presuntamente se aprovechaba de una aparente necesidad de asistencia económica de las dos corporaciones para exigir a sus empleados la devolución de parte de su salario para garantizar la viabilidad de la empresa. La Fiscalía ha detectado 13 trabajadores afectados sumando una cantidad superior a 70.000 euros. Además, se encontraron indicios de acoso sexual hacia una trabajadora entre 2016 y 2017, tras lo que terminaría dimitiendo un año después. Un viaje en autobús con 25 menores a bordo se llevó ayer un buen susto tras salirse de la carretera el vehículo a causa del hielo en la calzada y de una velocidad inadecuada para el estado de la vía tras las nevadas de estos últimos días. Ocurrió en torno a las 10 de la mañana en la localidad leonesa de Boñar, una zona de montaña en la carretera LE 331. Los 25 menores de entre 8 y 10 años y los seis monitores que viajaban con ellos han resultado afortunadamente ilesos tras chocar el autobús como ven contra la valla de protección. Y el Principado de Asturias exige a la Junta que cumpla con su parte para desarrollar la carretera de Valdeprado, una conexión que considera importante entre el Principado y la Ciana y el Bierzo. El presidente asturiano ha asegurado que su gobierno ya ha comprometido las inversiones de la parte asturiana. No entiende el Principado de Asturias la negativa de la Junta de Castilla y León a invertir en la carretera de Valdeprado. No puede ser que en la parte verciana la Junta de Castilla y León decida no invertir. No comprende Adrián Barbón que no se aproveche la plataforma que supone la carretera que fue una antigua concesión minera. Que aprovechar esta carretera ya que la tenemos. Es que nunca... Lo costoso en estos casos es hacer la estructura. Y es que aquí la base la tenemos. Simplemente una obra de adaptación, de mantenimiento y de que gane calidad. Esto lo único que exige es compromiso político y dedicar recursos. Porque va a permitir que la comunicación sea mucho más fluida. El suroccidente de Asturias con el Bierzo y la Ciana, insisto, pero en las dos direcciones. Las dos zonas van a ganar. El presidente del Principado de Asturias pide al gobierno de España que no deje en el olvido la promesa que en su día hizo de la autovía a la espina ponferrada. Pero la inversión en Valdeprado supone mejorar las comunicaciones entre las dos comunidades de forma inmediata. Pero claro, ese es un proyecto a largo plazo. Y si tenemos la posibilidad de tener una respuesta corto, mi pregunta es ¿por qué no la utilizamos? Barbón afirma que promoverá cuántos encuentros hagan falta para que se materialice esta inversión que beneficiaría a Asturias y Castilla y León. Y Astorga y Lavañez analizan entre hoy y mañana las perspectivas económicas del sur de la provincia en un congreso organizado por Diario de León. Se abordan las perspectivas del desarrollo del territorio de la mano de administraciones municipales, provinciales y autonómicas. También empresas y representantes del sector primario y del mundo rural. El papel de las instituciones, la importancia de la industria agroalimentaria o las posibilidades de la formación y el emprendimiento en el medio rural son algunos de los asuntos que se abordan en estas dos jornadas. De media, en nuestro país cobra más un pensionista que un trabajador. Mientras que el primero percibe más de 17.000 euros al año, una persona en edad de trabajar no alcanza los 16.000 euros anuales. La pensión media en España ronda los 1.200 euros. Yo tengo una buena pensión y estoy trabajando en la limpieza. Unas pensiones muy buenas y algunas pensiones faltables. Si echamos cuentas, un pensionista percibe un 9% más de lo que gana un trabajador, unos 1.400 de diferencia anual. En los últimos tres años, las pensiones han mejorado de manera dispar. Tuvo especial influencia la guerra de Ucrania. En ese año el IPC fue el 8,5%, cuando normalmente los IPCs estaban alrededor del 2,5%. La realidad es que desde 2008 la pensión ha crecido el doble que el sueldo de los jóvenes. No tienen posibilidad ninguna con esos salarios. Los trabajos se pagan muy poco por las horas trabajadas. Son realmente explotadoras. Se están jubilando ahora los hijos del baby boom, los nacidos en los años 60, finales 50, 60, todos esos están sumándose a los pensionistas y generalmente son con empleos con buenas bases de cotización, hablo generalmente. Si no se hubiera incrementado el salario mínimo, esas diferencias de rentas serían todavía mayores. Parece insostenible a largo plazo, ¿no? Y además el año que viene se quita el tope a las pensiones máximas. Se va a revalorizar con el IPC más un coeficiente que es el 0,115% hasta el año 2050. Lo que va a suponer una subida histórica. Es tiempo ya para contarles otras noticias del día en formato breve. Los daños por ataques de lobo han crecido un 33% desde que se considera especie protegida. Así lo dicen los datos de la Junta que ha registrado en 2023 3.500 ataques en la comunidad con el resultado de 5.500 cabezas de ganado muertas. Son cifras récord que muestran un aumento continuo desde 2021. La mitad de las reses corresponden al ganado vacuno. El ovino afecta al 40% y el 5% al equino. El Hospital de León ha lanzado una publicación para extender el conocimiento sobre el cáncer de próstata entre pacientes y familiares. Es el tumor más frecuente en el varón y la tercera causa de muerte oncológica. En el área de salud de León se diagnostican en torno a los 350 casos anuales. El CAULE busca explicar de manera sencilla en qué consiste y las opciones terapéuticas que existen y dar consejos para mejorar la calidad de vida. CECINA de León cerró 2023 con un incremento del 10% en su producción al alcanzar 110.000 piezas. Ahora el Consejo Regulador centra sus objetivos en aumentar la promoción del producto con la presencia en ferias, citas gourmet y otras citas de este tipo y aumentar la exportación para reforzar la presencia de la CECINA en otras comunidades autónomas y en otros países como producto saludable y de calidad garantizada. Conocemos a continuación la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en San Ignacio de Loyola, en la Avenida Peregrinos, en la Carretera de Vilecha, en Fernández Ladreda y en la Avenida Asturias. Vio León te avanza a los deportes. La Cultural sigue sin salir de su mala racha de resultados. El sábado no pasó del empate a uno frente al Tarazona en casa. Los de Raúl Llona entraron en el partido con mucha intensidad con el gol de Jaume Pol en el minuto 5, pero no fueron capaces de matar el partido. En el 62 empataban los aragoneses. El punto conseguido no es suficiente para los leoneses que siguen fuera de la zona de playoff. Volvía la Cultural al reino con ansia de puntos, pero sobre todo de cortar la mala racha de resultados, y así lo demostró el equipo. Apenas habían transcurrido cinco minutos de la primera parte cuando Jaume Pol enviaba este balón a la red del Tarazona, defendido por el exculturalista Salvi tras un pase de Fabio Blanco. Creo que el equipo ha empezado los primeros 15-20 minutos muy bien. Hemos metido el gol, hemos tenido el larguero de Fabio, mucho control del partido, y sí que es verdad que poco a poco nos hemos ido apagando. Alegría en las gradas con 4.000 aficionados que volvían a disfrutar de la mejor versión de los leoneses esta temporada. Sin embargo, a pesar de las ocasiones, pasaron los minutos y los de Jona no eran capaces de sentenciar un encuentro, y eso en el fútbol se acaba apagando. En la segunda parte, con un ritmo de juego más bajo, era el Tarazona al que despertaba y hacía el empate en el minuto 62, cuando este rechace llegaba a las botas de Alex Gil. En el momento que tenemos algún contratiempo, de que el plan establecido, hemos empezado a perder balones, hemos empezado a estar más imprecisos, no hemos sido tan dominadores, pues nos entra como un poco de, no sé cómo llamarlo, de negativismo, de mala sintonía con lo que está pasando. A partir de ahí, los aragoneses que daban por bueno el empate hicieron un juego para defender el marcador y la cultural comenzaba a achacar las debilidades anímicas de los jugadores a los que tampoco acompañó la suerte en las últimas ocasiones. Creo que tenemos que dar un paso adelante porque las jornadas van pasando y mayor presión que la que queremos tener nosotros por estar ahí arriba y poder vivir partidos como los de hace 15 días y demás, pues no la tiene nadie. El empate a uno deja la cultural fuera de la zona de playoff cuando quedan 12 jornadas de liga. La próxima, viaje a Sabadell. Y mal resultado para la ponferradina. En un partido muy extraño, la deportiva cayó en Madrid. Ante él fue enlabrada por 2 a 1. Entre el tiempo, el granizo y el campo, los belcianos nunca se acostumbraron al terreno de juego. Con este resultado pierden el liderato y ahora ocupan la primera posición el Deportivo de La Coruña. Aún así, el ponfe es segundo y el objetivo es seguir siendo primero y los ascensos directos. La ponfe debe ganar el próximo domingo porque el técnico está seriamente cuestionado. Ganar es luchar por el ascenso directo. Perder podría significar el despido del entrenador. El próximo rival, el Celta en Vigo. Y no tuvo rival la cultu de baloncesto. Toca volver a los entrenamientos con jugadores tocados. Sobi vuelve seguro después de sus molestias en la rodilla. En el partido ante el Oviedo, una gran defensa en un encuentro muy duro. Los de Luis Castillo lograron un triunfo muy amplio. Nunca fue el Oviedo un rival para la cultural tras la derrota del Tormes. Los leoneses son aún más líderes ahora. Restan cinco jornadas con cuatro triunfos. Los de Luis Castillo lograrían el primer puesto en la fase regular si se acaban las obras del pabellón. La fase de ascenso podría ser incluso en León. Talleres Tailón te avanza el tiempo. En las próximas horas la cota de la nieve seguirá bajando hasta situarse entre los 800 y los mil metros. Ahí también se mantendrá de cara mañana martes, una jornada en la que las temperaturas mínimas estarán en descenso en la mitad oeste, el ligero ascenso en el noreste y sin cambios en el resto. Oscilarán entre menos 2 y 11 grados positivos. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven, durante los próximos días esperan nevadas en cotas altas, lo que da un nuevo respiro a las estaciones de esquí que han podido abrir este primer fin de semana de marzo y han recibido a más de 5.200 esquiadores. San Isidro ha ofrecido 12 kilómetros de nieve polvo en los sectores de Cebolledo, Reguejines y Riopinos, aunque este último se cerró el domingo por riesgo de aludes. Los espesores eran de entre 30 y 70 centímetros. En Valle de la Ciana de Itariegos había 6 kilómetros y medio de nieve polvo, con espesores de hasta 80 centímetros. ¿Reconocerían ustedes si padeciesen nomofobia? Es el miedo irracional a estar sin el móvil. Un dispositivo que ha convertido a muchos en verdaderos dependientes de la tecnología. El 2 de marzo se celebró el día sin móvil. No es tan fácil despegarnos de él. De media, en España empleamos casi 6 horas mirándolo. Las redes sociales se llevan la palma, pero también hay otras muchas aplicaciones como compras o juegos. que me saco una foto simpática, que escucho música, que respondo un mensaje o ahora envío un audio de voz, que me llaman. Otra foto, que veo una serie o que cambio mi perfil. Una de cada tres personas mira el móvil más de 100 veces al día. Una dependencia que hace difícil que en este día sin móvil reflexionemos sobre su uso y abuso. Necesito estar conectada. Petito, Instagram. ¿Dónde tengo el móvil y pendiente de él todo el día? Lo necesito para el trabajo. A los 12 años, el 84% de los chavales ya tiene un móvil propio y lo usamos para todo durante 5 horas y 45 minutos de media en España. 7 horas mínimo. El despertador, mirar horarios, todo. Lo usamos para todo. El trastorno más grave se diagnostica ya como en homofobia. Los expertos aconsejan desactivar las vistas previas, o evitarlo en la mesa o en la cama, o directamente activar el modo silencio, aunque siempre hay quien valora otros placeres más allá del teléfono. Baila sevillanas y me gustan las actividades mucho. Y el móvil menos. Pues si me llaman, pero nada más. Se me olvida, no pasa nada. Queda en casa tranquilamente. Mis familias, mis amigos. Si estoy con ellos, no necesito estar en el móvil para ellos. Puedo pasar sin él. Lo mismo que he vivido 45 años sin él, pues puedo vivir sin él en cualquier momento. Así que para algunos será más fácil aceptar el reto del 2 de marzo de sobrevivir 24 horas sin sacar el móvil del bolsillo y recuperar el control digital de nuestras vidas. La Sala Vidrieras del Ayuntamiento de San Marcelo acoge una muestra de una veintena de imágenes que reflejan el día a día de los cuidados a quienes más los necesitan. Enfermos y personas dependientes son los protagonistas de una exposición que se puede visitar hasta el 15 de marzo. Una propuesta con la que hoy les decimos adiós, disfruten de la tarde y sean felices. Mirar cada una de estas fotografías y entender de un vistazo la historia que tienen detrás, la de los que cuidan y la de los que se dejan cuidar. La Sala Vidrieras del Ayuntamiento de San Marcelo expone una veintena de imágenes sobre humanización asistencial. Las fotografías se pueden ver desde lo que es algo asistencial, de inicio, casi en casa, desde lo más básico que puede haber hasta llegar a un centro hospitalario donde se aprecia evidentemente la sofisticación del sistema sanitario. Estas fotografías forman parte de la decimotercera edición del Certamen Internacional de Fotografía sobre Humanización Asistencial del Hospital San Juan de Dios. En él participan fotógrafos profesionales y aficionados. Todos han captado con sus cámaras instantes que reflejan gestos de ayuda o de apoyo a quienes más los necesitan. Está compuesto por profesionales de la fotografía, compañeros vuestros, y también por profesionales del Hospital San Juan de Dios, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, que lo que tratan también es de aportar su granito de arena a la hora de tomar la decisión con una foto que tenga ese valor y esa calidad asistencial. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 15 de marzo. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 15 de marzo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.